www.achiras.net.es, el portal de Girón. El anteproyecto del presupuesto para el año 2017, lo que es la proyección de ingresos, como lo establece el COTAD, se ha elaborado básicamente un historial de los tres años atrás, como establece el COTAD, tal es así que tenemos los fuentes de financiamiento del presupuesto para el 2017, que representa un 23.75% lo que aportamos los ciudadanos, es decir, los impuestos, tasas y contribuciones que pagamos los ciudadanos. El otro factor que interviene acá es las transferencias del gobierno central a través de lo que establece el 21% de ingresos permanentes, del 10% de los no permanentes. Ahí se tiene 2.266.995,65, es decir, que representa el 64.92%. El otro fuente de financiamiento se maneja lo que es lo que nosotros cerramos, salda caja bancos al 31 de diciembre y cuentas por cobrar de las deudas que se queden en este año, lo que es el 2016. Esto nos representa 395.613,84, en porcentaje es el 11.33%, es decir, que para el 2017 se tiene una proyección de ingresos de 3.491.718,68. Esto es la proyección de ingresos se tiene que distribuir en los diferentes gastos que requiere la municipalidad. Aquí se hace la distribución de gastos, lo que son las obras o presupuestos participativos que establece la ordenanza modelo de gestión. Ahí tenemos lo que corresponde a la parroquia de la Asunción, parroquia San Gerardo, comunidades periféricas del cantón, cabecera cantonal, obras de impacto cantonal, pago de sueldos y salarios, gastos corrientes que establece la norma también, y lo que son pago de deudas a las diferentes instituciones o empresas que manejan a través de la municipalidad, como es en este caso la EMI. Se proyecta para el 2017, de lo del gobierno central, 2.091.876,37. En el 2015 nos entregaron 2.518.000. No se contaba con esta reducción más, porque obviamente en el 2015 a finales se hablaba de una reducción de prácticamente de un 10 a un 12%. Entonces, se nos decía que nosotros para el 2016 íbamos a recibir 2.300.000, pero en julio con la resolución nos dice que hay una reducción más del 12% que se proyectaba, más un 10% es un 22%. Entonces, se proyectaba obviamente que se iba a recibir 2.300.000, pero se receptó básicamente con esta resolución 2.090.000 se planifica para el 2016. Es decir, que ahora en este año nosotros estamos ya con 2.092.506,34. Para el 2017 se proyecta 2.091.876,37. Ya con lo que se relaciona a lo que es 2016, como la norma mismo lo establece, se tiene que hacer un reajuste a todas las obras que se financian con la asignación del gobierno central. Nosotros acá establecemos lo que nos da el gobierno central, se tiene que distribuir de acuerdo a lo que establece el COTAD, como dice, el 30% va a gasto corriente, el 10% va al sector social o el sector vulnerable, y el 60% va a lo que se distribuye de ahí, el 35% presupuesto participativo, y el 25% para obras de impacto cantonal, pago de deudas, y lo que es la cabecera cantonal. Entonces, igual como la fuente de los que nos transmite el gobierno central, nosotros financiamos todas estas obras, entonces hizo la reducción a todo el presupuesto. Lo que afectó con todo, digamos, al presupuesto participativo, se hizo reducción en gastos corrientes, se hizo la reducción en las obras que se estaban planificando.